Hoy estamos aquí en el Parque del Patriarca presentando un proyecto muy importante para la ciudad. El Patriarca, como sabéis, tiene 60 hectáreas, es uno de los pulmones más importantes desde el punto de vista ecológico que tiene Córdoba y desde hace muchísimos años hay un proceso de expropiación en la Gerencia Municipal de Urbanismo que se ha culminado en este mandato, en el año 2016. Hay un proyecto de expropiación que ha supuesto para la Arca Pública un millón de euros pero que a la misma vez recupera, como digo, estas 60 hectáreas para la gestión pública. Hoy se presenta un proyecto de 600.000 euros, 480.000 euros de los fondos FEDER más 120.000 euros de la Gerencia Municipal de Urbanismo que harán un proyecto integral de toda esta zona verde. Una zona verde de alto valor ecológico y medioambiental, una zona verde que vamos a reforestar, que vamos a ser muchísimo más accesibles, que van a tener una parte educativa muy importante y que, bueno, entendemos que es uno de los proyectos medioambientalmente sostenibles de la ciudad y uno de los proyectos ecológicos más importantes que se ha hecho y que se van a hacer en los últimos años. Además es un proyecto que se ha hecho muy participado, técnico del Ayuntamiento de Córdoba de Infraestructuras, Medio Ambiente, de la Junta de Andalucía de Medio Ambiente, de la Universidad de Córdoba y sobre todo también de Ecologistas de Nación, por lo tanto los movimientos sociales, la universidad y las administraciones públicas han colaborado en este magnífico proyecto que va a hacer que Córdoba recupere una de sus zonas verdes más importantes.